Muy buenas tardes y bienvenidos a este video. Nuevamente regresamos con las preguntas y respuestas que todas las semanas tenemos de nuestros alumnos que han tomado cursos y algunas personas que también no han tomado cursos. Siempre tienen preguntas con respecto al trading y hoy día lo que vamos a ver es operar más veces de las consideradas en mi trading plan. En forma de pregunta sería ¿Debería operar más veces que las consideradas en mi trading plan? ¿Y ustedes qué creen? ¿Qué piensan? ¿Qué cosa sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Obviamente no. La persona que tiene un plan de trading no hace más que la operación que tiene que hacer y no va más. No tienes por qué estar inventando operaciones donde no hay. No hay por qué estar tratando de entrar y salir simplemente por el hecho de hacer trading. Cuando uno tiene una estrategia diseñada que tiene ciertas reglas como la que están viendo en este momento en su pantalla. La estrategia del curso avanzado es bastante sencilla y les dice que si la tendencia a largo plazo es a la baja y acá también ven en el corto plazo a la baja cuando ambos coordinan hay que entrar en short y punto. No hay otra cosa más que hacer. Entonces, esta señal de acá hubiera sido una entrada en short una entrada en short acá ahí en esa vela roja y como pueden ver no hizo más que bajar y bajar y bajar el mercado por lo tanto lo único que tenían que hacer es esa operación con uno o dos contratos dependiendo con uno ya posiblemente salieron tomaron su ganancia en una parte de esta bajada con dos contratos se salieron uno y el otro lo dejaron correr eso es lo que enseñamos en nuestro curso avanzado cómo dejar correr posiciones e incluso en algún video anterior que ustedes pueden ver acá en YouTube o en Facebook también hemos explicado cómo dejar correr operaciones esa es otra pregunta muy muy buscada por las personas que hacen trading y especialmente los que son nuevos en el trading entonces la respuesta a esa pregunta que acabamos de hacer es no si uno tiene un plan de trading si uno tiene ciertas reglas tiene que aplicar un poco de disciplina a esas reglas y no hacer trading por hacer simplemente no hacer operaciones porque uno tiene ganas de hacer operaciones no o porque quiere jugar con el mercado no eso tampoco no se debe hacer uno debe seguir un plan de trading debe tener ciertas reglas específicas y de acuerdo a eso entrar paciencia hay que desarrollarla para esperar la señal correcta por ejemplo en este momento acá pueden ver quizás no se ve muy bien pero ahí la tienen esa es una señal a corto plazo de compra a corto plazo de compra ahí está escondida es una es un punto celeste esa señal me dice que el mercado a corto plazo está subiendo está cambiando dirección de short a long ¿no? el mercado está subiendo pero no tengo confirmación abajo abajo no tengo ningún punto celeste ahí lo pueden ver el último es rojo por lo tanto hasta que no aparezca un punto celeste yo no voy a entrar porque tengo que esperar la señal correcta a eso me refiero con paciencia y disciplina disciplina es no hacer nada por el momento y paciencia es esperarlo al mercado esperar que el mercado te diga si realmente quiere subir y si realmente tiene fuerza va a seguir subiendo y me va a salir la señal acá abajo ahí es cuando recién voy a entrar long no antes ni después tampoco hay que esperarlo un poco ¿ok? entonces nuevamente contestando a esa pregunta la respuesta es absolutamente no uno no debería hacer operaciones simplemente porque tiene ganas de hacer operaciones ¿no? o porque está aburrido y no tiene nada que hacer en su casa o porque está desesperado y cree que el mercado no le va a dar nada durante todo el día o el mercado de repente está en rango y no está dando señales así de simple esa estrategia no es de rango esta estrategia es de tendencia y como ustedes habrán leído en algún libro o en la internet la tendencia es su amiga así que siempre hay que tratar de ir con la tendencia no en contra de la tendencia bien espero que les haya quedado claro no hagan operaciones por hacer tengan paciencia y mucha disciplina preguntas a info arroba futuros punto com no se olviden de registrarse en nuestro canal de youtube que pronto vamos a tener trading en vivo gracias y hasta luego gracias